Música Música No mirar que tu volverás conmigo y saber que un ayer mi desabrigo Se murió en tu vida, se va a nublar todo el día, el sufrido de mi esperanza. ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué no te mueven las miradas? Aquí, se va creciendo un día en mí, y va creciendo un se vacío en mí, y es como el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. ¿Por qué la vida no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir? ¿Por qué la vida no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir? ¿Por qué la vida no me deja vivir, el que no me deja Ahmed, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir en m No olvides, no es posible olvidar, cualquier cabez que tú me amabas, ya no tengo que renunciar, cuando no tengo que renunciar. No olvides, no es posible olvidar, yo no tengo que renunciar. ¡Bien!